Muy buenos días, les doy la más cordialidad a esta apertura de propuestas de la licitación pública ADQLPL 009-2024 para la venta de módulo de maquinaria para aplicación de carpeta asfáltica. Hoy día 24 de abril de 24, 29.40 del día de hoy, damos por iniciar esta junta de apertura de propuestas, para lo cual le pido al secretario técnico licenciado Héctor Gómez, conmigo de asistencia por favor. Ciudadana Ima Yolanda García Gómez, Ciudadana Verónica Laguna Ambriz, Ciudadano Edgar González Flores, Ciudadano Oscar Eduardo Arceves Franco, Ciudadano Pedro Venegas Iñez, Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, Ciudadano Gabriel Romero Ochoa, Ciudadano Pedro González Hernández, Ciudadano José Luis Hernández Cortés, Ciudadano Héctor Gómez Martín, Ciudadano José Luis concernere una obra. Presente. Muy bien, pues habiendo primero su mala� QUIERDA campo, empezamos. Le damos la bienvenida a los representantes de las empresas que nos acompañan de parte de Constructora Industrial Chávez S.R.C.B., al ciudadano Jaime Luna, a la hora de pasar frente con los sobres. Gracias. Carta 1, presentación de bases. Carta 2, participación de las propuestas. Carta de la propuesta técnica de la empresa. Carta 3, propuesta técnica y económica. Constancia de situación fiscal. Comprobante de domicilio. Datos del registro del acta constitutivo. Copia de línea de representación legal. Anexo 1, propuesta técnica. Currículo de la empresa. Carta 4, compromiso de entrega. Carta 5, compromiso de precio fijo. Carta 6, garantía de productos y servicios optados. Opinión de cumplimiento con fecha del 8 de abril del 2024 de la sesión 6 horas. Anexo 3, carta de conclusión. Anexo 4, decreditación. Anexo 5, declaración de integridad y no producción de proveedores. Carta 4, primero. El cual está en sobre de la propuesta económica. La propuesta económica de la empresa constructora industrial Chávez SACB es de la cantidad de 4.789.537.92 pesos moneda nacional neta. Gracias. 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 Carta 1, aceptación de bases. Carta 2, para participar en el acto de presentación de propuestas. Carta 2. Carta 2, para participar en la casa de la propuesta técnica. Así. Gracias. Carta 3, carácter de propuestas técnicas y económicas, constancia de situación fiscal Comprobante del homicidio, acta constitutiva Copia del INE, el representante legal Anexo 1, propuestas técnicas, currículo de la empresa Carta 4, compromiso de entrega Carta 5, compromiso de precio fijo Carta 6, garantía de productos y servicios soportados Opinión de cumplimiento con fecha de 18 de abril de 2024 a las 19.26 horas Anexo 3, carta de proposición Anexo 4, carácter de prestación Anexo 5, declaración de integridad y revolución de proveedores Les muestro el sobre de la propuesta económica de la empresa La propuesta económica de la empresa Amaco, constructora Amaco S.A.D.C.B. Es de la cantidad de 5.296.802.97 pesos, moneda nacional neto Pasa el documento para la firma ¿Pasa el documento para la firma? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Gracias. Bien, retomamos esta Junta de Apertura de Propuestas de la Administración Pública ADQL-0024 para la Recta de Módulo de Maquinaria para Aplicar Carpetas Fálticas. Pasamos a la lectura de la redacción del acto. Sino a las 9.39 horas del día 24 de abril del año 2024 en la Sala de Juntas de la Dirección de Proveduría Municipal, ubicada en el Local 7 de la Central Camionera de Tepachuflán de Morelos, Jalisco, yo inicio la apertura de propuestas de la licitación ADQL-LPL-2024 para la Renta de Módulo de Maquinaria para Aplicar Carpetas Fálticas y Reencarpetar, estando presentes los seguidores públicos e integrantes del Comité de Decisiones. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora Irma Yolanda García Gómez, quien concedió el uso de la voz al secretario técnico presentando así a los asistentes y las propuestas que se cumplieron a continuación. De parte de la empresa constructora Inglaterra Chávez S.A.D.C.B., la cantidad de 4.789.537.92 pesos, moneda nacional neto, y de parte de la constructora Amarco S.A.D.C.B., la cantidad de 5.896.802.97 pesos, moneda nacional neto. Se manifiestan los presentes que posteriormente la Comité de Decisiones con base en el capítulo 17 del Reglamento de Decisiones para el municipio de Tepachuflán de Morelos, Jalisco, analizará las propuestas tomando en cuenta los conceptos solicitados en el anexo 1 de las bases de la presente licitación, y a través de la Dirección de Procuraduría Municipal estará a conocer la empresa que de acuerdo al pliego de las licitaciones sea la mejor opción, teniendo carácter de inapelado, este viernes 26 de abril del presente año, junto a las 16 horas, y será publicada en la página www.tepachuflán.gov.mx, diagonal por el día de una licitación, siendo las 9.54 horas, y de acuerdo al pleno de la sesión, cumpliendo con lo estipulado en la canalización de la presente licitación. Bien, les pregunto a los presentes si detectaron un error o omisión en el acta manifestado en este momento. De no ser así, pasamos a la última de la miniatura. Gracias. 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 Gracias.